Es que abrimos con este iniciamos, les platicaba que hay un pequeño retrasito por ahí. Dejar caer, el vasito se le sentó, señores y señores, al PORUS, a León le dio la vuelta y échenmele una mano, señores, échenmele una mano. En el aplauso, señores, se llama Juente de Rancho El Morral de Planada, Cali. La siguiente jugada viene con sabor, con sabor a huacaca, muerta, señores, salió de manera extraordinaria, ya lo lleva del pretal con la pierna derecha y se lo va a llevar a la cabeza y allá va de lado y sí, lo llevaba del pretal. Mala suerte para este muchacho, pero el aplauso del respetable se lo ganó, se ganó el aplauso, carajo. Ya no tuvimos la oportunidad de venir con los toros de Rancho El Morral, el servidor Lupe Tremendo aquí al rodeo. el nuevo potrillo, pero gracias a Chaleo Promotion, gracias a JP Promotion nos vuelven a dar la oportunidad y pues aquí está, estamos temblando, estamos temblando por lo que puede pasar señores y llame el ayudante de la rancho moral, Astuardo de San Miguel Michoacán le prendió bonito no se metan, déjenos solitos, el toro se va para un lado, Astuardo está peleando sabroso y bonito el aplauso lo pone el público, el aplauso lo pone el público porque se quiere caer y se cayó señoras y señores, el aplauso para Astuardo de San Miguel en Michoacán nos andábamos desarmando el rancho viejo allá en el que pertenece a Huacaca, el amigo Charame un tanto casi turno nervioso porque sabe que el compromiso de hoy es grande fin donde está el ejemplar sujetado y el tecante pidió reata papá abren lo que lleva el hombre y allá busca el piso y vaya madera formidable, bonita y elegante vaya torazo señores, esto es un torazo chirriones esto es un ejemplar realmente buenísimo que vino y pagó el boleto porque de eso estamos ganando todos vámonos travieso de sola, fuerte, fuerte señores pues ahí salió, es servidor de cámara derecho moral, travieso de sola de vega lo prendió bonito el travieso va bien pepeo y el toro se va a la puerta y el travieso está asegurando su jugada el travieso está asegurando la queda y los lazos cabeceros se van a venir, le decreta la queda y es la primera señoras y señores, primer punto para los jinetes de la cotorra y en cuanto se le ha comado el travieso, no se comía el travieso, no se comía el travieso, no se escopía muchacho que hay ganas de ganar hacia la quinta mijo venga el aplauso, venga el aplauso mi gente ay, ay, ay señoras y señores lo comentaba y lo platicaba el morral y que ya tiene algunas jugadas y que agrada y gusta a muchos ganaderos que lo quieren comprar pero volvemos a repetir la palabra de la gente del morral saludamos a la gente que nos ve en vivo y a todo color a través de las distintas páginas donde nos proyectamos en la caja metálica y el charale de allá de San Francisco, Sola de Vega Jaciel Eduardo Escudero en el centro del ruedo se encomienda el toro está centrado y lo entendemos pero el charale está nervioso y fuerte pidió el charale al apriételo muchacho, porque le mete la vuelta córrele charale, córrele charale ni hablar señoras y señores no le supo ni agüita de melones señoras y señores, no alcanzó ni siquiera las vueltas pero realmente al principio sí, quisimos cargarle un poquito a la banda comala pero pues bueno, ellos tampoco son culpables les vinieron a hacer el paro y ayudar aquí y pues bueno, la gente nos está presionando y a lo mejor nos pasamos un poquito en un principio con ellos pero les pedimos una disculpa a los muchachos de la banda comala que nos están apoyando nos están ayudando y en la parte detrás de nuestros muchachos y eso se le agradece y antemano y pues bueno, esperemos esperemos que vaya bien en el frente veanlo vean el estilo del muchacho vean el estilo de las tornas a bien este viernes me estoy rienta rienta papá aguas, aguas, aguas aguas ya estamos en la recta final ¡ah bueno! ¡salucita a la abuela señores! ¿dónde están los borrachos? la gente que está en las gradas hasta allá arriba levántenme la mano era emocionante porque la dinastía Martínez ha dejado el autobús para venir a ver los toros están disfrutando antes de entrar al escenario ¡cuerta señores! y allá le salió allá lo lleva bonito, elegante, hermoso se lo lleva a la cabeza la jugada es peligrosa y lo derribó y ha caído el oaxaqueño y está jugando un ejemplar de rancho el Morral los del Morral de Planada, California ¡échenle agua bendito a Belkecer! porque se ríe el diablo señores y va con todas las ganas, con toda la actitud le deseamos toda la suerte del mundo y ojalá, ojalá logre hacerle una buena jugada si le queda, pues bueno ya estaría de Dios que aquí en Huron pierda el dicto él es Huron no hay toro que no se le quede ni hay gente que nunca caiga lo más que hay que estar presente es el de que sucede señoras y señores ahí se viene ahí se viene el chililín de San Diego del Galá cuando se viene la jugada le tocó el sorteo y pues bueno así se van a jugar las cosas ¡rienta! ¡rienta papá! y ahí salió este es el escrutmi del Morral chililín de Guanajuato que se va de lado quítenselo muchachos quítenselo, quítenselo, quítenselo sácalo muchachos sácalo, 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 sácalo hay hay agua y más abajo el lodo denle el aplauso a este muchacho bueno señoras y señores son los toros del Morral de Planada, California esto no es un juego el día de